Ya no he pasado, pasado No me interesa Ya no sufrí, todo quedó en el ayer Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé Tengo la vida por ti en vivir Amo y me ama Soy feliz, ya no he jamás y besaré Solo interés otra vez En el ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Y gracias por tanto y tanto Estoy enamorado Hoy mi luz jornada Mírenme Qué feliz estoy Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya le dije años Te quiero así Sin más ni más Unas veces dominante Otras veces soñadora Te quiero amarte Te quiero así Sin más ni más Tan muy lento como el viento Pero dulce como un beso a la hora Y amar Te quiero así Tú conmigo y yo para ti Te quiero así 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 Te quiero ánimo Te quiero así, tú conmigo y yo para ti, inventando un cielo color carambrero, vivir por vivir. ¡Nos vamos a amar por aquí! Más que amores y que handlar charges... ...com산ase por Amor. Eso es todo hasta mipler. Lo vamos a hacer por Amor. Amor Por amor se han creado los hombres En la faz de la tierra Por amor, ay, quien haya querido Regalar mi receta Ay, por amor, una vez Al calvario como una cruz acuesta Aquel que también por amor Entrevuela y lo espera Ay, por amor Se confunden las aguas Y en la fuente se besa Ay, y en las alas De la mariposa Los colores se crean Por amor Amor ha existido en el mundo Siempre tan la belleza Y el color de la naturaleza Se pintó por amor Por amor Todo lo sé Sobre ti Y seré Toda la vida Mientras viva Por amor Soy de ti Por amor Por amor Por amor Una noche cualquiera Un amante se entrega Por amor Por amor Unos besos que calman Unos labios que esperan Por amor Allá lo llevo en las cruces Que me dio el sufrimiento Que me dio el sufrimiento Y por ti Lo que fuera mi suerte Se cambió por amor Por amor Por amor Cante México Por amor 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 Mientras vivo Por amor Soy de ti Por amor Por amor Por amor a México Por esta gran oportunidad Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor Vete, vete Los colores de gris Hoy todo es soledad No sé Si vuelvo a verte Si vuelvo a verte después No sé Que de mi vida será No sé No sé No sé No sé Pasión Pasión y piedad La historia De este amor Se escribió Para la eternidad No sé Que de mi vida No sé 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 No le haces No sé No sé No sé No sé Hoy quiero saborear mi dolor Pido compasión y piedad a la historia Este amor se escribió Para la eternidad El triste Cuando nos dicen que soy Mira Pablito, te escuchas hasta fuera de la calle Muchas felicidades wey, que estás muy bien, muy bien